Te he visto llorar, te he visto sufrir, ya sé que ayer te vi, te vi llorar Pidiendo mi adiós, con un teclado y tú Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de llorar Y aunque has sido duro tu camino, y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, y nunca te abandonará Y cuando se identifican con esa letra Aleluya, Dios te ha abandonado, ni te abandonará Aleluya Gracias Señor, gracias por tu amor No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes de llorar Y aunque has sido duro el camino, y has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, y nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, y nunca te abandonará Y nunca te abandonará Aleluya 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 No hay otro más fiel No hay otro más Así es Señor No hay otro más fiel No hay otro más Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará El mundo es fiel Puedes dejar de todos